Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un conejo a las finas hierbas, cocina guiada. Ya veréis que fácil y que rico sale con Thermomix. Bueno, pues al ser cocina guiada, la tenemos ya en nuestro planificador. Bien, necesitamos dos dientes de ajo fres, dos dientes de ajo, cuatro ramitas de perejil, aceite de oliva, un conejo troceado, necesitamos también orégano, pimienta, comino, en casa el comino no les gusta, entonces yo no pongo comino, ¿vale? Vamos a poner también que necesitamos tomillo y romero, necesitamos o sal o una pastilla de caldo de carne, le vamos a poner la pastilla, vino blanco y un poquito de agua, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar a cocinar. Y nos piden que pongamos en el vaso de la Thermomix los dos ajos. Vamos a poner los dos ajitos. Siguiente, las ramitas de perejil fresco, cuatro ramitas de perejil. Colocamos el cubilete y la tapa. Cuatro segundos a velocidad seis. Vamos a picar el perejil del ajo. Bien, le damos al siguiente y nos dice que retiremos del vaso y reservemos. Bien, lo vamos a poner aquí. Mirad cómo nos lo ha picado. Vamos a aguantarlo todo y lo guardamos aquí. Así. Bien. Ponemos el vaso y le damos al siguiente. Y nos pide setenta gramos de aceite de oliva. Ya sabéis que nosotros siempre ponemos menos aceite del que nos pide la receta. Entonces, pues con unos cincuenta y cinco o sesenta viene bien. Vamos a poner, mira, cincuenta y siete. Ni una cosa ni otra. Siguiente. Colocamos el cubilete y la tapa. Seis minutos a velocidad uno. Vamos a calentar el aceite. Bueno, pues ya está. Le damos al siguiente. Y nos dice que añadamos los ajos y el perejil picados. Le damos al siguiente y nos pide que pongamos de nuevo el cubilete en la tapa. Tres minutos, ciento veinte grados, velocidad uno. Vamos a sofreír, ¿vale? Bien, pues ya está. Le damos al siguiente. Y nos dice que coloquemos la mariposa en las cuchillas. Vamos a por la mariposa. Bien, pues ya la tenemos. Va a despiste, le llevo hoy. Vamos a colocar la mariposa en las cuchillas. Ya sabéis, la ponemos así, la ajustamos contra las cuchillas, giramos un poquito y si no se mueve, ¿ves? Tiramos hacia arriba. Si no se mueve es porque está bien puesta. Siguiente. Añadimos el conejo. Aquí nos dice la receta que con el hígado. En casa el hígado de conejo no hace gracia. Entonces nosotros no le vamos a poner el hígado, ¿vale? Vamos a poner el hígado, así, y así. Siguiente. Orégano. Pimienta. Pimienta. Vamos, el cubilete y la tapa. 25 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara, con el giro inverso. Ya sabéis que al ser cocina guiada, el giro inverso se nos pone el solo. Cuando es cocina manual lo tenemos que poner nosotros, ¿vale? Bien, pues ya está. Le damos al siguiente y nos pide que añadamos o la sal o la pastilla de caldo. Le vamos a echar la pastilla. 150 gramos de vino blanco. Le ponemos el vino. Siguiente. 60 gramos de agua. Vamos a ponerle 60 gramos de agua. Muy bien. Siguiente. Colocamos el cubilete en la tapa. 15 minutos. Temperatura varoma, giro inverso, velocidad, cuchara. Vamos a terminar de cocinar todo, ¿vale? Bien, pues ya está. Le damos al siguiente y dice que lo pongamos en una fuente y sirvamos. Bien, vamos a ponerlo en la fuente. ¡Mmm, que bien huele! A ver, pues aquí lo veis. Así. Aquí está la mariposa. Vamos a poner unos trocitos en un plato para que lo veáis mejor. Así. Así. A ver. Así. Este trocito de costillita. A ver. Y este. Así. Vamos a poner un poquito de salsa. Vamos a decorar. Bien. Pues ya está. Mirad. Qué pinta que tiene. ¿Verdad? Bueno, pues ya veis. Qué fácil es de preparar un conejo a las finas hierbas con nuestra Thermomix. Fácil. Rico. Y nada, pues como os digo siempre, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis. Que le deis a me gusta. Y como siempre, en comentarios podéis dejar cualquier cosita que se os ocurra. Ideas, sugerencias, recetas, que pondríais, que quitaríais. Yo que sé. Como siempre, cualquier cosa que se os ocurra. ¿Vale? Chao. 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 Chao.